¡Suscríbete al canal! ¿No viste al señor que vino antes que vos? Ese viene y te lo quita nomás No, 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 ya no me interesa, gracias ¿Y no querés media? Mirá que elegancia Recién me llegaron estas medias de la Deep Web A seis por ocho te salen ¿Cuántas te llevas? ¡Que no! ¡Que gracias! ¡Que no! Y si no tenés, pibe Tengo un agua en botecha ¡Buenísima el agua! ¡Buen precio el agua! La botecha te sale gratis ¿Y me lo puedo probar? Ok, me voy a llevar ocho pares, por favor Oiga, ¿qué le pasa? No se puede tocar ¿Qué busca? Tendrá estos en color crema No, solamente hay el color que ve allí Ah, ok Y tendrá este mismo, pero en 42 No hay 42, solamente el tamaño que ve allí Bueno, ¿y si me llevo estos, puedo ver el otro par? No hay otro par, señor Este zapato es solo uno Ese que ve allí como lo ve allí Bueno, igual me lo llevo ¡Que no! Acabamos de cerrar Cerramos a las seis ¿No ve? Lo pone clarito en la puerta Perdón, estos zapatos son de piel de verdad Bueno, son 68.03% piel de canguro 11% piel de lagarto ibérico de bellota Y lo demás es piel sintética 100% natural Se limpia con un pañito de gamusa de 8x8 O lo sacude con un puñado de plumón de oca de 4 centímetros No 3 Puede causar alergia los primeros días Para lo cual recomendamos medias de lino o bálsamo de tigre Si el bálsamo le causa alergia Nos puede traer los zapatos de vuelta Y aquí en la tienda le cambiamos al dueño Mira, la verdad que sí que son bonitos y todo Pero en tres días se te arrugan como una pasa Porque es lo que tiene este cuero Esta suela resbala que no veas El otro día un señor se abrió la cabeza Aquí en la entrada nada más salir Son un peligro estos zapatos Yo por este precio me compraba dos pares en la tienda Que está más arribita Pero bueno, tú mismo Si estos vídeos te alegran el rato Suscríbete al canal y alégrate la vida Dale click aquí, ¿ok? Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!